...y en su ambiente, ahí está el propósito de representación peruana. Hay en otros lugares muy importantes, pero no están absolutamente significativos. Entonces, pues es la propuesta de tres, en el lugar de tres. Entiendo que hay otro proyecto que habla de sí, hay otro proyecto que habla de hacerlo a costa de otra representación. En fin, ya buscaremos el punto de equilibrio y yo creo que el lugar sería... Pero justamente, esta es la que pide el aumento de parlamentarios. ¿No contradice la propuesta de Alianza Popular en la última campaña electoral? Que hablaba de no aumentar el número de congresistas, más bien sí hablaba de una bicameralidad. No, eso no está descartable. La bicameralidad, por supuesto, vamos sobre ello. ¿Pero si contradice? No, no se contradice nada. Nosotros quedamos en no aumentar el gasto, que es distinto. O sea, tú con el mismo gasto puedes tener tres más. Por ejemplo, ¿cómo sería eso? El Congreso tiene un presupuesto, ¿no? Vamos a suponer un presupuesto de 100 millones, vamos a suponer, en un caso. Ok. Si no aumenta el presupuesto, aquí no deja tres personas más. ¿Y de dónde sacamos? Del mismo monto, pues. Es como de su sueldo. Usted le nace un hijo y no le aumenta un sueldo. Así que tiene que compartir el mismo sueldo con su nuevo hijo. Pero ¿de dónde se...? Estas personas vienen con personas, con asesores, manejan un presupuesto de... Fíjense, a mí me parece, digamos, adjetivo que estén preguntando cuánto más cuesta. Cuando ese no es el tema. El gasto está bajo control. Porque hay un solo presupuesto y le ponen un tope. Y además en la ley se puede poner que no logrará gastos adicionales a los presupuestados. Es que se tiene que preguntar cuánto cuesta, congresista, porque es un congreso, se supone que es un congreso austero, eso lo prometió la misma presidenta del Parlamento en sus inicios. Bueno, ya lo he respondido. Congresista, ahora, su proyecto... Ya le he respondido, perdón, porque no me han entendido que con el mismo gasto atendemos... Claro, el tema es cómo hacer lo posible, porque usted sabe que acá en el Congreso los gastos... Sí, con ese problema, no veo cuál es el problema. Ahora, vamos a los requisitos. ¿Qué requisitos tendría que tener alguien que quiere ser un representante en el exterior del Perú? Igual que el resto de peruanos. En el exterior, ¿cuánto tiempo de requisito mínimo? Si es elegido, tendría que venir acá. ¿Lo elegirán los ciudadanos que viven en cada lugar, como corresponde? Pero tendría que ser alguien que viva a la escuela extranjera. Aquí, por ejemplo, nosotros elegimos, votamos por Lima, por Puno, por Puno.